Jorge Alejandro, no me dejes, tú y yo vamos a ser felices por siempre, nadie podrá separarnos. Sí, me gusta el dinero, no puedo negarlo. Me fui con él porque me ofreció una mejor vida. ¿Sumisa yo? Sumisa ella, esa víbora que se quiso quedarse contigo. Te quiero, soy una mujer que sabe lo que quiere. No, 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 si no, Claudia, concéntrate. Piensa en el lugar donde naciste, tú eres una chica de cohecán, piensa en toda su historia, tu historia. Yo nací en la casa azul. Bueno, mi casa es azul, no la de Frida, pero siempre he sentido que cada uno y yo tenemos tanto en común. No he sufrido tanto. Ella por sus operaciones y todas esas cosas y yo por... Que me agotaron de Televisa y luego de Teba Azteca. Y buenas. Y yo siempre lo dije, los medios de publicación son... Solo te lavaré mi cerebro. Por eso ahora me dedico al teatro. Me siento libre. Puedo improvisar cuando yo quiera. Sin temar o nada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.